Continuamos, fue presentada este día la marca Hecho en Veracruz que va a beneficiar a productores y empresarios locales. Vea usted por qué. La marca Hecho en Veracruz será una certificación para productos prestadores de servicios y empresas locales, con la finalidad de potencializar la economía local. Si nosotros logramos que la sociedad veracruzana se apropie de este proyecto, lo hacemos un éxito. ¿Cómo? Que consuman la sociedad productos hechos en Veracruz. Necesitamos mejorar nuestra economía, pero también necesitamos mejorar nuestra calidad de los productos. Esa es la vinculación que está haciendo la Secretaría, creando mercados, mercados. Quienes deseen acceder al certificado Hecho en Veracruz será gratuito, pero se deberán inscribir en el Registro Único de Productores Veracruzanos, además de estar regularizado como marca y fiscalmente. Bueno, estamos nosotros dándoles esta certificación a aquellos productos que ya cuentan con su registro de marca, con su código de barras, que tienen su título de marca, por supuesto, pero sobre todo que ya están contribuyendo al pago de impuestos. Esto es muy importante para nosotros, queremos regularizar a todas y que formen parte del comercio formal. Esa es una invitación, entonces está abierta a todos los productores y personas que otorguen algún servicio. La Secretaría de Desarrollo Económico impulsará a quienes se certifiquen con la marca, ante las cadenas comerciales y en las expos y ferias que se organizan para promover sus productos y servicios. De igual forma se integrará un catálogo de todos estos productos veracruzanos para su promoción en los diversos mercados. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!